Vale, ya, ¿no? Sí. Buenos días a todos y a todas, señorías. En primer lugar, quiero dar las gracias a María Teresa Cruz Oval por todo su cariño y sobre todo por el apoyo que siempre nos ha brindado y desde luego por ofrecernos la oportunidad de comparecer nuevamente ante este Parlamento, ante ustedes. Y tengo que comenzar haciendo una pequeña corrección y es que, discúlpenme, pero no les voy a hablar del plan de atención a la discapacidad en Canarias. Les voy a hablar, bueno, pues de dos preguntas que me formulaba María Teresa Cruz Oval en una ocasión en la que nos encontramos y me invitaba a venir a conversar con ustedes. Espero que me gustaría que fuera una conversación. Y, por lo tanto, insisto, no lo voy a hacer sobre el plan de atención a la discapacidad, sino voy a conversar en torno a dos preguntas. Una de ellas es cómo la pandemia ha afectado a las personas y familias que conviven con una situación de dependencia en Canarias y otra es por la situación de los servicios de promoción de la autonomía personal en nuestra isla. Y voy a empezar con esa primera pregunta. Y, como no podía ser de otra manera, mi exposición se va a basar en la experiencia de ACUFADE en 15 años, prestando apoyo y servicios al colectivo de personas y familias que conviven con una dependencia y al acompañamiento que hemos dispensado a 604 personas, además de sus cuidadoras y familias, durante el estado de alarma con un equipo multidisciplinar de 114 personas, de 114 profesionales, perdón. Y, en respuesta a esa primera pregunta, ¿cómo nos ha afectado la pandemia? ¿Cómo hemos vivido, o mejor dicho, cómo estamos viviendo las familias esta situación? Pues, señorías, tengo que decirles que las familias y personas que cuidamos en Canarias nos sentimos absolutamente desoladas, desamparadas, defraudadas, desahuciadas del sistema de protección social. Nos han abandonado a nuestra suerte. Se nos ha privado por completo de los escasos recursos con los que contábamos, sin darnos alternativas, así, de manera completamente unilateral. Se cierran los centros de día, se suspenden las prestaciones económicas vinculadas a los servicios. Dejamos de recibir las atenciones terapéuticas que tanto necesitan nuestros familiares. Un sufrimiento que, les aseguro, está resultando ser insoportable. Sobre todo para las mujeres, a las que culturalmente nos ha tocado el papel de cuidar. Y que, en este largo periodo de confinamiento que, recordemos, continúa para las personas mayores y para las personas dependientes, nos hemos visto exponencialmente expuestas a ese rol asignado. Nuestra salud se ha visto afectada. Se ha puesto y se continúa poniendo en peligro. Sobra decirles que ver cómo tu familiar desespera día a día, se resiente, empeora a pasos agigantados, en un entorno muchas veces reducido, sin recursos, resulta sumamente doloroso y sin expectativas de mejoría, sabiendo que cada día que pase sin recibir las atenciones terapéuticas que necesite, la enfermedad, la dependencia, habrá ganado terreno. Por tanto, la pandemia no ha hecho otra cosa que poner, aún más si cabe, en evidencia y en entredicho nuestro estado del bienestar. Y nadie se sonroja. No hemos escuchado a ningún responsable político pedir disculpas por las muertes de las personas mayores en la residencia, por el cuestionamiento de las atenciones que en ellas reciben, por el silencio y por la falta de previsión y de reacción ante esta situación, por el cierre de los centros de día, la suspensión de las prestaciones y de los servicios, sin dar ningún tipo de alternativa, porque a día de hoy no se ha dado ningún tipo de alternativa. Es más, ni siquiera está la posibilidad de gestionar un cambio de pie inmediato. Un pie inmediato impensable en esta tierra. Si gestionar una prestación de dependencia en Canarias tarda de media en torno a 754 días, ¿cómo vamos siquiera a pensar en un cambio de pie inmediato? Sí, señorías. Las familias y personas que cuidamos en Canarias nos sentimos absolutamente desoladas, defraudadas, desamparadas, desahuciadas del sistema de protección social. La ley de dependencia se promulgó en el año 2006 y 14 años más tarde estamos en el mismo punto, o mejor dicho, estamos peor que antes, porque el sentimiento de indefensión, de abandono, de ultraje, ha calado completamente en la población. Hemos visto como cada día mueren cientos, miles de personas en la lista de espera. Una cada ocho minutos, decían las estadísticas antes de la pandemia. Un dato vergonzoso para una sociedad como la nuestra. Por tanto, la pandemia no solo ha venido a dar una vuelca de tuerca, una rosca ya pasada, porque la retaíla de debilidades del sistema sigue, es histórica y desgraciadamente continúa plenamente vigente. Hablamos de retrasos injustificados en la tramitación. Un año más de media de espera en Canarias, si ya la media nacional es alta en cuatrocientos y pico días, pues en Canarias le sumamos un año más. Incompatibilidad de servicios y prestaciones que resulta absolutamente mezquina. La falta de actualización de los importes de las prestaciones económicas manteniendo cuantías ridículas. Cronificación de las faltas de plazas, tanto residenciales como de centros de día. Continuamos sin un desarrollo normativo de la ley, en aspectos tan importantes como el catálogo de prestaciones, la innovación, la investigación o la atención a las personas que cuidan. Ni siquiera el COVID ha logrado que se restauren los importes que se recortaron en las PCEF allá por el año 2012. Y a día de hoy no se han definido medidas concretas para adaptarnos a la actual situación. ¿Qué alternativas se van a poner en marcha? ¿Qué va a pasar con los centros de día? ¿Qué medidas de protección vamos a poder adoptar? ¿Cómo se van a financiar estas medidas? ¿Todo este gasto extra lo van a soportar las familias? Se ha tenido en cuenta que el incremento de los costes de los servicios con las medidas de protección que conllevan van a suponer una merma en el valor de las prestaciones. Y para colmo, la financiación del Estado no solo no ha aumentado, sino que sigue disminuyendo. La financiación a nivel estatal, el año pasado, aportó un 16% cuando por ley debiera aportar un 50%. Y desgraciadamente, una vez más, comprobamos cómo en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Canarias, en el área de dependencia para 2021, escasamente aumenta un 0,8%. ¿Cómo vamos a resolver los históricos problemas de gestión de la dependencia de nuestra tierra si no se la dota de recursos? Ya lo apunta el 20 dictamen de la dependencia, y es que si en Canarias no se articulan medidas drásticas, difícilmente se va a corregir la grave situación de desigualdad territorial que sufrimos. Y en lo que respecta a nuestra condición de organización social, prestadora de servicios en el ámbito de la dependencia, debemos apuntar que, bueno, la fluidez en la comunicación con la administración siempre ha sido bastante mejorable. Pero durante el confinamiento, en momentos de mayor incertidumbre, sufrimos un silencio sepulcral absolutamente desesperante. En nuestro caso, estábamos en el limbo. Prestábamos los servicios de promoción de la autonomía personal, ese grandísimo desconocido en nuestra tierra. Se cerraban los centros de día, se limitaban las visitas a los centros residenciales y se mantenían los SAD. ¿Y nosotras qué pasaba con los servicios de promoción de la autonomía personal que prestábamos en domicilio? Finalmente, el Cabildo Insular de Tenerife, a través de una llamada telefónica, nos confirma que sí, que debíamos cerrar y que ciertamente no se dictó ningún tipo de norma a este respecto. Silencio total y absoluto en lo que respeta los servicios de promoción de la autonomía personal. A este nivel llega el desconocimiento de la administración en cuanto a uno de los servicios que forma parte del catálogo de la ley de dependencia, concretamente en su artículo 15, en el apartado B, el segundo de la lista. Por nuestra parte, nada más declararse el estado de alarma, nuestra primera reacción fue pensar en cómo podíamos ayudar a las familias en unos momentos tan excepcionales. Inmediatamente, y digo inmediatamente, nos reconvertimos desarrollando y prestando todo un conjunto de servicios telemáticos con nuestros humildes medios y acompañamos a 604 personas dependientes, además de sus familias y de sus cuidadoras durante todo el confinamiento, lo que supuso más de 1.900 personas acompañadas durante este periodo a coste cero. En ningún momento pasó por nuestra cabeza la posibilidad de que no se articulara alguna forma de mantener un mínimo de servicio, que la administración no abriera alguna vía de comunicación para coordinarnos en unos momentos tan excepcionales, de manera que juntas pudiéramos encontrar alguna forma, alguna manera de afrontarla. La primera reunión que convoca al Cabildo Insular de Tenerife tiene lugar el 28 de mayo, dos meses más tarde, y por parte de la Dirección General de Dependencia aún no ha habido convocatoria a este respecto. O al menos, eso creemos que no ha habido convocatoria a este respecto, sobre todo teniendo en cuenta que ACUFADE ha sido la única entidad acreditada en todo el territorio canario durante cuatro años, la primera desde el 2014. Nos gustaría recordarles que, algo que ya ustedes saben y de lo que son plenamente conscientes, y es que el sistema de protección en Canarias recae en gran medida sobre el tercer sector. Por tanto, no considero que sea tan descabellado que se nos tenga en cuenta mínimamente y máxime en una situación tan excepcional como la que nos ha tocado vivir. Abundando ahora en la segunda cuestión, en la situación de los servicios de promoción de la autonomía personal, debo destacar que es el gran desconocido para la administración dentro del catálogo de servicios de la dependencia. La norma a este respecto no es que se haya desarrollado adecuadamente, o al menos lo que nos gustaría, pero sin embargo es clara en determinados aspectos. Diferencia la prestación de servicio en centro y servicio en domicilio. De hecho, tuvimos que esperar tres años a que se modificara el decreto 67-2012, por el que se regulan los centros y servicios de atención a la dependencia en Canarias, para poder acreditar el servicio en domicilio. Concretamente hasta que se publicó el decreto 154-2015, que modifica el que les acabo de mencionar, 67-2012. La norma también establece una serie de programas de intervención que Canarias regula a través del decreto 131-2011, como son programas de estimulación cognitiva, terapia ocupacional, promoción y mantenimiento de la autonomía funcional, asesoramiento, orientación, formación en tecnologías de apoyo, acompañamiento activo, habilitación psicosocial o estimulación temprana, esa gran, grandísima olvidada. Como pueden comprobar, el abanico de programas es muy amplio y convendrán conmigo que para su aplicación resulta necesaria e imprescindible la concurrencia de un equipo multidisciplinar de profesionales. Se precisan psicólogas, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, técnicos en integración social, educadoras sociales, enfermeras, trabajadoras sociales, entre otros perfiles profesionales, que como ustedes bien saben, a cada categoría profesional corresponde un salario y un coste que varía de un perfil a otro. Perdón, me he pasado dos minutos y pico, no importa porque es muy interesante y creo que es importante que también introduce ese segundo punto, pero para no… Me imprimo un poquito de… muy bien. Sí, igual les contamos después de la segunda parte. Muy bien, gracias, gracias. En fin, entonces, teniendo en cuenta que tiene varios programas, la prestación del servicio y intervención en centro y en domicilio, ¿cómo creen ustedes que es posible que la hora de servicio se determine al margen del programa de intervención y del entorno en el que se aplique? La financiación de las plazas públicas en Canarias hoy se basa en los siguientes criterios. 17 euros hora con una limitación de 20 horas y a lo que se le suman 12 euros de transporte con una limitación de 8 transportes mensuales. ¿Creen ustedes, sinceramente, que se puede financiar la hora de una psicóloga o un fisioterapeuta a 17 euros en un domicilio? ¿Es posible con esta cuantía sufradar los gastos salariales, los seguros, las dietas de transporte, los EPIs que se necesitan? Y para recibir esta financiación hemos suscrito un convenio con la Administración Pública, concretamente con el Cabildo Insular de Tenerife. Así no es de extrañar que escasamente en el 2019, en Canarias, un 0,7% de la población recibió este tipo de servicios de promoción de la autonomía personal. Bueno, ya para ir terminando, me gustaría recordar que la Ley de Dependencia vino a proteger derechos, vino a ser una gran inversión social. Ustedes saben que por cada millón de euros que se invierte en dependencia se generan 37 puestos de trabajo. Y además que el 40% del dinero que se invierte se revierte en el Estado en forma de impuestos de sociedad, en forma de IRPF o en forma de seguridad social. Entonces, señorías, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo las personas, cuidadoras y familias que convivimos con una dependencia en Canarias? Estamos hartas de estar a la cola, de sentirnos ciudadanos y ciudadanas de tercera. Ahora, queremos sentirnos protegidas y protegidos, que podamos contar con garantías reales de respuesta y atención, en tiempo y forma. ¿Dónde y cuándo lo necesitamos? ¿Cómo? Fortaleciendo el sistema, dotándolo de medios económicos, recursos humanos y materiales que garanticen su gestión eficaz. Y eso en nuestra tierra es determinante, es fundamental. ¿Cómo? Estamos construyendo una mesa de trabajo para la valorización de los servicios de promoción de la autonomía personal y adecuar su financiación al nivel de complejidad que un servicio de estas características requiere. Impulsando y promoviendo un cambio legislativo desde este Parlamento, que flexibilice el régimen de compatibilidades, amplíe intensidades, aumente los importes de las prestaciones, de modo que se puedan cubrir las necesidades reales de las personas. Perdón, pilotando proyectos innovadores, propuestas como la que ACUFAVE ha puesto sobre la mesa y estamos convencidas que otras organizaciones sociales también lo han hecho, de servicios que permitan la prevención de la dependencia y el envejecimiento activo, el desarrollo de servicios de proximidad, la humanización de los cuidados o la necesaria transformación del entorno. Y para ello el concierto social puede resultar un muy buen instrumento, insisto, aprovechando la alta especialización del tercer sector de Canarias. Perdón, si va terminando ya, ¿sí? Sí. Porque ya vamos casi saliendo fuera. Pues... Muchísimas... Después sigue en la segunda parte. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.